Plantón del abogado de Begoña Gómez, de Begoña al juez Peinado. No acude a las primeras citaciones tras la querella. El abogado de la Santa del Trilero, el exministro Antonio Camacho, ha dejado plantado al juez Juan Carlos Peinado después de presentar una querella contra él por prevaricación. Fuentes jurídicas consultadas por OK Diario, que es el diario en el que estoy basando esta información, subrayaron que este lunes, es decir, ayer, se había celebrado una sesión clave en la instrucción por tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra la mujer de Pedro Sánchez. Sin embargo, el letrado de la imputada no se ha dejado ver por el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, ubicado, lo recuerdo, en el complejo judicial de Plaza de Castilla. Ese complejo judicial en el que nos gastamos un montón de dinero en seguridad, para que la señora Begolla Gómez llegara allí y dijera, pues, me voy para la casa, que no voy a decir ningún. La pasta que nos costó y luego llegó el otro en la Moncloa. Anda, que dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma opinión. Qué desgracia era nuestra. Bueno, vamos a cambiar el colchón, ¿no? Fue cambiar el colchón. Bueno, yo lo encuentro razonable esto, ¿no? A ver, se lo habrían cambiado ya. Se lo habrían cambiado ya. Ah, se lo habían cambiado ya. Yo entiendo que los servicios de Moncloa tendrían esa diferencia. Tendrían esa diferencia, una mínima limpieza. Nunca se sabe. Ya odiaban al... Ahí los pobres ricos venidos a más. Ya odiaban al juez peinado, le van a odiar muchísimo más con estas... con estas filtraciones que está teniendo de su determinación de llevar adelante la interpretación jurídica de una situación que no ha desmentido en ningún momento la señora Begoña Gómez. Quiero decir, han desmentido, digamos un poco, los contenidos políticos de eso, pero no han desmentido en ningún momento las actividades y las aptitudes que han tenido y que luego nos estamos sorprendiendo más. A mí lo que me preocupa es lo que suele hacer la izquierda, que aguanta, se enroca, como está haciendo el señor Maduro desafortunadamente en Venezuela, se enroca para que nos olvidemos. Porque pasan tantas cosas tan desafortunadas y este gobierno en esta legislatura tan peculiar está pasando, bueno, como la anterior, la anterior fue ya, tantas líneas rojas que yo creo que están esperando que esta, entre comillas, inmoralidad, que todavía no sabemos si es ilegalidad que ha cometido la mujer del presidente, se nos vaya, nos vayamos acostumbrando, salvo los medios de comunicación. No sé si tiene, de verdad, sinceramente, no sé si tiene algún coste político realmente las barbaridades que, vamos, las incorrecciones que ha cometido la señora Begoña Gómez. Hombre, yo creo que el presidente del gobierno ya no debería estar en Moncloa después de conocerse informaciones que han salido en los medios de comunicación sobre las presuntas implicaciones de su mujer con el tema de la cátedra y la financiación de algunos proyectos de esa cátedra. Pues va a ser que no te va a hacer mi caso. No, no, ni a nadie, ni a su propio colchón, pero es cierto lo que tú dices, ellos se enrocan y lo que buscan es que pase el tiempo, que pase el tiempo y que la gente se olvide. Pero afortunadamente, amigo Sancho, amigo Luis, con la iglesia hemos topado en este caso, tenemos a un juez, un juez de carrera, que está haciendo su trabajo bien. Y además, como tú bien dices, ha vuelto con fuerza y fuerza. Ha mandado a registrar el domicilio personal y las empresas de Barrabés, de Juan Carlos Barrabés, además de decir que el vídeo de la no declaración del presidente Sánchez sea público, ojo, público para la acusación particular. Con lo cual, además, cuando hizo ese auto en el tema del vídeo, vino a decir que del silencio del presidente del gobierno se pueden deducir muchas cosas. Es decir, hay un refrán que todos conocemos que dice que quien calla, otorga.